Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones. De esta manera cada vez que suba un nuevo video, YouTube les notificará. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Te voy a ser sincero, ya vi la serie de Netflix de One Piece. Antes de hacer esta crítica tengo que dejar algo en claro. Yo nunca fui fanático de esta caricatura, pero por Dios, la serie que cosa más aburrida. El ritmo de la serie es lentísima. Las coreografías de las batallas de acción son malísimas, efectos y CGI pésimo. Los actores que encarnan a los personajes, algunos se parecen a los personajes del anime y otros no. Por ejemplo el personaje de Luffy es el que menos parecido tiene con su personaje de serie animada. Creo que debieron poner a alguien más parecido, por si fuera poco el vestuario y el CGI es una humillación. Ya que los actores se miran como si estuvieran usando cosplay. La duración de cada capítulo es muy largo. Creo que un grave error fue adaptar esto a una serie live action. Ya que hubiera sido mucho mejor hacer esto una película live action. Ya que se hubieran podido contratar mejores actores y con un look de vestimenta más realista para los actores. Ya que esto en vez de serie parece una obra de teatro que una gran producción. En conclusión no veas esta serie porque solo vas a perder tiempo y energía mirando esta cosa. Mejor pídele a Dios y a Jesucristo que te iluminan para ser alguien en la vida. Gracias. 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 Gracias.